Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El 17 de febrero de 1997 comenzaban las emisiones de Saber y Ganar en la 2 de Televisión Española. 25 años de emisión ininterrumpida que convierten a este formato en el concurso más veterano de la televisión en España. Para celebrar una efeméride tan especial Jordi Hurtado y todo el equipo se trasladarán este jueves a Sala La Paloma de Barcelona para ofrecer desde allí una entrega muy especial que los espectadores tendrán ocasión de disfrutar en Primetime, 10 de la noche. El presentador estará acompañado por 6 de los mejores presentadores de concursos de la televisión, Ion Aramendi, Jun Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González y Luis Larrodera, que comprobarán en primera persona cómo se sienten los concursantes en el atril de Saber y Ganar. Y, por supuesto, no faltarán los magníficos David Díaz, Manolo Romero, Oscar Díaz, Ana Pérez, José Manuel Dorado o Víctor Castro, que recordarán alguna de las anécdotas que vivieron durante su paso por el exitoso y longevo concurso. La tele tal y como la conocíamos ha muerto. La gente quiere ver las cosas a la carta pero si hay alguien que realmente conoce a la perfección este formato es Sergi Saaf, creador y director del formato desde sus inicios. El catalán, de 85 años, ha dirigido también otros programas emblemáticos de TVE como El Tiempo es Oro, Si lo sé no vengo, Crónicas Fantásticas o Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, aunque asegura que hasta los 80 donde más desarrolló su actividad como realizador fue en la ficción. A lo largo de todos estos años, han sido varios los intentos de trasladar Saber y Ganar a la parrilla de la 1, aunque afortunadamente han acabado por respetar la decisión de Saaf. Por otro lado, reconoce que le hubiese gustado que el formato viajase a otros países, aunque nunca ha existido un interés real por exportarlo, a pesar de su enorme éxito. Es mucho más fácil y barato desarrollar una idea propia que comprar los derechos de un formato de preguntas y respuestas. Pregunta, ¿Has asegurado en varias ocasiones que un creador no se jubila nunca? Es, tal vez, esa la razón por la que a tus 85 años sigues en activo y trabajando en televisión. Respuesta, Temo aburrirme si no trabajo. Pero sí, los creadores somos como los viejos rockeros, siempre estamos imaginando, pensando y creando. Sí que he reducido mi actividad en los últimos tiempos, por la edad y por los achaques, pero sigo al pie del cañón porque creo que un creador no se jubila nunca. P, ¿Te molesta que digan eso de que eres historia viva de la televisión? P, ¿Llevas trabajando en TVE desde sus inicios y eres, además, creador de grandes éxitos televisivos como Si lo sé no vengo, El tiempo es oro o Saber y Ganar, entre otros muchos. R, no me molesta en absoluto. Yo empecé en Barcelona en Miramar, que es para TVE como si dijéramos Paseo de la Habana en Madrid, y creo que soy de los únicos que queda en activo de aquella época. Incluso antes de Si lo sé, no vengo hice muchísima ficción en el circuito catalán, pero también para toda España en la 1 y la 2, con muchas cosas de teatro, novelas y ficciones. En mi vida, en general, mi actividad como realizador ha sido más de ficción con multicámaras y en interiores, desde los principios de la televisión hasta los años 80 más o menos. Ese legado lo han continuado un poco mis hijas, aunque no por expreso deseo mío, sino porque han tenido esa vocación. Después he estado más ligado a los programas, hasta el punto de que llevo ya 25 años detrás de Saber y Ganar. P. ¿Cómo recuerdas las primeras emisiones de TVE? ¿Tuviste el privilegio de vivirlas en primera persona? R. Viví los inicios de TVE en Paseo de la Habana porque en aquel momento estaba estudiando periodismo y sentimos curiosidad por ver cómo se hacía la televisión por dentro. Cuando vi el control sentí que yo tenía que dedicarme a eso, tenía que sentarme en ese control para sacar adelante un programa. R. Aunque empecé en la radio, no tardé en ir metiendo la cabeza en televisión, muy poquito a poco con pocas horas al día como ayudante, hasta acabar haciéndome un hueco como realizador, que es lo que deseaba. R. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. R. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.